Publicidades El Rafa y Publicidades Charmin La, 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 la combinación del sabor Tema de estreno Tema de estreno, tema de estreno La banda chingona esta noche Vientos, toda la banda de aquí enfrente tienen 10 Donde allá atrás tienen 0 Vamos a la música Aquí empieza lo nuevo de lo nuevo Vamos a bailar con los reyes de la cumbia Mi patrocinio es Rafa El famoso Charmin Venga sabroso Corazón entristecido Ya llegó Lucky Guapa La banda de San Martín es Meluca Anarquía sonidera 2016 Las ganas fuera con Luka Me gusta la coca Me gusta el cristal Me gusta reportar Anarquía sonidera Nada más Fijas en ese Laurita Fogos, rojos, lupi, guapa Ya llegó la 310 Muñequitos forever Las pequeñas traviesas De Toluca Viñas Panamá de Tepeaca Ángeles Rebello, vatos locos De La Chinita Viñas Alegría Fijas de Meimoche Los traviesos Goli Viños Mercenarios Los chamacos del futuro Vigo Rolibix Los pitufos del barrio Barrio Pobre El famoso Molinito Pequeñas de Chilón Angelito Suma Upa Rivas, locas, locas, locas Dejo, docinos Rojas, el lujo, el lujo, el lujo Magia, el amor, el llame Pequeñas, locos, locas, locos El famoso Lucky Woman Doname quiénes a partir Denme lugar Voy a imaginar Somos de Guamanca No pate tiempo Ni la distancia Te apoyamos con elegancia Con los chamacos Los chamacos de Callejón Lucho, Juan, el huargo El Darwin, el padre, el nada A Pezúco, el señor de la casa Con la voz de puto Sonido Mangata Vamos a bailar En lo otro Chale, manito Pensé lo que alguien te hizo En la tierra se les hizo Fátima, cuánto te necesito Vente con los chamacos, su rey Banda Gato, Solín y Conchas Matito, Peluso, Piri ¡Qué chingua! Me ha ido Mancata Bocos, peros, locos Bocos, peros, locos Uno semenal Bocos, peros, locos Uno mancaferro Bocos, peros, locos Uno miguacán Uno miguacán Dale, dale, dale Ya llegó la banda mancaferra Sí, señor Aquí, donde quieras Toda mi gente que hizo el viaje Bocos, bocos Pero locos Puro temerario ¿Quién me dice que ibas a venir? Ya estamos aquí Vine a casar los monos sin amor Bandes Niños sinceros Escanos Únicos o noves Las caras La gripa ¡Wah! Bande inalcanzables Meneses, chamacos de las altísimas Y trípidos soleres Y los sincereros Uno guamantila Una guamantila La guerra Ahora Con miles Siempre a esos chimicos Con chilocos Hasta la muerte Bueno, a ver El que Chichón El chucho Buena mancana La rosa sonidera La raza de la paz sonidera Esto recuerda con la riña Con el más valiente Con el más inocente Hay que tomar conciencia Queremos cuidar lo que más Nos gusta Que vive el ambiente Firmo Viento sonidero Mancana Sonidos de paz Guardales y venencia Todos desaicados Picos Prejibles Matos Locos Niñas Rechentes Niñas Chico Razón Uno Mancatero Famoso Poco Yo Laca Diga Rafa Piñones En Teno Tijuana Pinto Calaco Suspender Vaco En Chico Panda En Güero En Choro Desde la morada Vamos a matar las ganas Barrio activo Todos mis canales Todos mis canales Digo Reviven Y R S Vasos Locos Que bonito dibujo Manso Guadalupe Corta Viñas Mancatero Ojitos Bonitos Viñas Mancatero Diana Y Ese Comen Galletas En Pires En Chines Vinos De Cristal En Tony En Pillo Vitamita Inclusiones Y Fantasías Un sueño Que es mi vida Que sigue de por vida Poco Rocco Luqui Guapa Niñas Pati Todos Rebeldes Ángeles Rebeldes Pato Loco De La Chinita Niñas Alegría Chicas De Conce Tres 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 ¡Suscríbete!